hola mis fielas estoy acá en un nuevo vídeo de de las de yunel pero esta vez no vengo a jugar si no vengo a explicarles la actualización que se va a venir, pero no me... no... no suelta listo como recalco, eso es uno nuevo que va a venir bueno, eso es la construcción que están haciendo o sea, están... 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 o sea... pronto, sólo... en las de yunel vamos a ver